Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigas, ahora vamos a hacer otro lucero en forma de payaso. Lo que tenemos primero que hacer es con un lápiz, recortar el pony, hacerle unos ojitos, unas cejitas. Es una payasita y lo una nariz, su boca grandota y aquí unos chapetes. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es a repintar lo que ya hicimos con lápiz. Vamos a dibujar esta payasita. La vamos a hacer muy coqueta para que quede muy bonita. Con sus marcadores de agua. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a formar su nariz. Un circulo y de ahí vamos a colorearlo todo. Su nariz y luego le vamos a hacer sus chapas. Que nos quede una payasita muy coqueta. Le vamos a formar su boca. Unas chapitas muy pronunciadas para que quede muy coqueta. Quede muy coqueta nuestra payasita. Y ahorita le vamos a hacer un poquito a cerrar aquí. Vamos a poner algo de negro. Primero le vamos a hacer como unos dos dientes de conejo. Y lo demás y unos poquitos aquí. Y lo demás lo vamos a colorear de color negro. Y se queda su boquita como que se está sonriendo. De esa forma es como queda la carita de nuestra muñeca. Ahora de nuestra payasita perdón. Entonces ahorita lo que vamos a hacer. Vamos a poner resistor. Nomás que ya se me perdió. Aquí está. Vamos a hacerle un cabellito muy coqueto. Aquí este yo corté estambre. Le vamos a poner aquí. El más grandecito se lo vamos a poner aquí. Y con un lápiz lo vamos a presionar. Y enseguida sigue este otro. Este es el y con frío. Y de ahí vamos a poner otro. Más que se nos quiere pegar. Vamos a ponerle más. Que se nos levantó. Pero ahorita lo volvemos a colocar. Aquí hay que tener paciencia. Porque se puede levantar. Vamos a ponerle más silicón. Así nos volvió a pegar. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ponerle este otro. Que está más grande. Y este otro. Me parece que es este. Vamos a acomodarlos aquí con el lápiz. Y ya lo demás vamos a hacerle un plequito. A nuestra muñeca. A nuestra payasita. Perdón. Para que nos quede muy coqueta. Entonces vamos a agarrar ya dos. Y con nuestro lápiz lo vamos a sentar. Y luego vamos a poner más. Vamos a poner por acá más. Vamos a poner más silicón. Y luego lo recortamos. Entonces aquí lleva una especie como de pastidura. Esa parte de aquí. Y aquí lo vamos a poner destinado. Y vamos a acomodar este aquí. Ahora este otro. Por acá. Ahora le vamos a poner un gorrito. Y lo vamos a poner al pin. Y lo vamos a presionar. Vamos a esperar a que pegue un poquito. Y este le vamos a hacer unas rayitas azules. Después. Después volvemos a dar otra repintada. Eso se lo vamos a colocar aquí. Asentamos con nuestro lápiz. Y aquí ya nos queda la carita de la muñeca. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle este encaje. Y lo vamos a hilvanar. Más que vez a que encuentre la aguja. Porque es a volver a perderla. Entonces aquí le vamos a hacer un doblez. Le vamos a coser aquí. A mano. Vamos a hacer un hilvan. Hasta aquí le vamos a hacer. Entonces aquí vamos a cerrar la costura. Y aquí vamos a hacer un hilvan. Y aquí vamos a hacer un hilvan que vamos a recorrer. Para que se quede junto todo. Vamos a poner esto así. Así. Entonces aquí cerramos la costura. Vamos a echar unas tres puntaditas. Para hacer doblar la parte del otro extremo. Va a ser el cuello de nuestra payasita. Entonces. Ya está aquí. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a colocarlo aquí. Pero. Aparte de que lo vamos a. A pegar. Lo vamos a coser. Entonces vamos a voltear nuestro trabajo. Y vamos a ponerle aquí. Silicón. Vamos a poner esto así. Y lo vamos a voltear. Todo está fresco acá arriba. Entonces aquí vamos a dar unas puntaditas. Para que nos quede muy macizo. Y lo vamos a ponerlo aquí. Traigo pintura todavía. en mis uñas y ando queriendo pintar la cara de la de la payasita creo esos esos marcadores son de agua parece que se despintan entonces aqui ya aseguramos nuestra carita volteamos y aqui cerramos entonces aqui lo que vamos a hacer vamos a ponerle atras otra ruedita para que nos quede mejor entonces con una engrapadora vamos a meter y vamos a engrapar para que nos quede mas segura otro por aca y otro hacia aca aqui ya se me mancho tantito entonces aqui ya tenemos las caritas de nuestras payasitas entonces con una bolsita aqui le vamos a a poner ese con hilo verdad para acomodarlo aqui entonces aqui lo vamos a engrapar y ya ya tenemos este la muñequita nada mas lo vamos a hacer ahorita las manitas y las patitas pues ahorita ya hicimos las manitas ya las pegamos ahora vamos a pegar la otra patita el otro zapato vamos a pararlo entonces aqui esta y vamos a meter la cara de nuestra muñequita en la parte de aqui asi vamos a meterla con esas paletitas que se agarre aqui y es de la forma que nos queda este nuestra muñequita verdad este muy laborioso sencillito y economico pues amigas es todo espero que les haya gustado y luego subiremos otros videos muchas gracias haz clic en me gusta y suscríbete